Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 10, Pablo tuvo una visión, vio un resplandor de luz que lo dejó ciego y cayó a tierra, y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No sea que usted esté persiguiendo al Señor sin saberlo. Él creía que estaba persiguiendo a los evangélicos, a los discípulos de Jesucristo. Lo que no sabía es que Jesucristo vive dentro de nosotros, y el que persigue a un creyente está persiguiendo al Hijo de Dios, a Jesucristo que anda con nosotros. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ay, humilladito, aguadito en el suelo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora sí pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Ve a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe ser nuestra oración cada día. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres que haga en favor de mi esposa? ¿En favor de mi marido? ¿En favor de mis hijos? ¿En favor de mis padres? ¿En favor de mis prójimos? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntele diariamente a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Herrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.